Hola chicos, que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo video para el canal y esto está loquísimo chicos, o sea, ahhh Ok, tenemos un video de Mech Arena sobre el vlog número 7, sobre el video que viene ahora que hay nuevos pilotos, nuevos robots, nuevas cosas y mucha información y acá vengo a aclararles muchas cosas sobre este video. Ahora sí, todas las personas que quieran hacer una pregunta pueden hacer una pregunta aquí abajo en los comentarios, pero primero tienen que ver el video, ¿por qué? porque puede ser que conteste en este video ¿ok? apriete mucha atención porque este video va para atrás y para adelante, o sea te lo dice Mech Arena, una forma que la verdad que, o sea tiene que ser abogado directamente o sea, es algo loquísimo porque ahora se lo voy a decir lo que quiere decir realmente Mech Arena vamos a mirar el video y van a ver ciertas cosas que wow, o sea, va tanto para adelante y para atrás que hasta es más difícil para mí hacer este video, es decir hay demasiada, demasiada información acá y ahhh, vamos a ver, ehhh, bueno acá la presentación de nuestra compañera ahhh, bueno ehhh, ok por ese motivo vamos a hacer un breve resumen de las últimas noticias ohhhh, si me acuerdo de Redeemer, es un bot bastante equilibrado, la verdad que sí y demasiado llamativo y demasiado llamativo no tiene implante ni nada, o sea no tiene ningún problema ningún problema, exactamente por eso no hemos previsto hacer ajuste de significado en Redeemer es decir, nerfear o burfear chicos también tenemos ahí este robot los desarrolladores están mirando a los robots están prestando mucha atención ok, 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 vamos a parar acá bueno, lo que estaba diciendo acá es diciendo sutilmente que posiblemente ahora más adelante hoy en día, más adelante más o sea, mucho más adelante puede haber nerfeos y bufeos casi al distante ehhh, como ya saben nosotros tenemos a este server ok puede ser que en este server los desarrolladores entonces hagan un robot ¿ta? lo prueben y lo noten que está todo bien pa 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 cuando lo lanzan puede ser que salga con un error o con algo ¿ta? y este robot termina siendo muy roto demasiado roto o sea extremadamente rotísimo entonces cuando ellos observan con sus ojitos estos comportamientos y ven que muchos lo están utilizando de cierta forma que no se deberían utilizar pues dicen ok vamos a cambiar sus valores ok esto también puede ser como nerfear y bufear pero lo están diciendo sutilmente que y esto es en ocasiones especiales es decir no lo van a hacer siempre siempre sino lo que están diciendo es que van a ver algo que dañe el juego pues lo van a tocar mano es lo que están diciendo ¿ta? eh ven algo que está que puede estar muy dañado y no sé hace un tremenda skill o se mueve demasiado rápido o no lo sé pero ven algo que pueda dañar lo que es el seguimiento del juego pues lo van a tocar no sé de qué forma jeje capaz le metan por la mano por abajo y suban por arriba y toquen todos sus engranajes y después salgan por la boca ah que asqueroso Prifor si ya lo sé ah bueno chicos seguimos a ver tenemos Spolier wow eh nuevos match ay wow nuevos match como que ya sabemos que van a lanzar nuevos match y van a seguir lanzando eh novedades sobre clan ok bien esto es algo que ya lo sabemos que por cierto tengo un clan chicos o sea si quieren unirse ok si ah así que nos leen ah chicos no respondan pero los leen bueno ok stop eh lo que está diciendo aquí lo que está diciendo aquí que van a venir nuevas cositas en los clanes ¿ta? van a venir van a venir tareas eventos y cosas de estas en los clanes el clan en sí está y yo ya te lo dije hace mucho tiempo cuando hice el vídeo de los clanes está en proceso o sea está en la parte inicial o sea ya está el grupo ahora solamente falta que te ganas por estar adentro de un clan y pues ya ahora está eso o sea están trabajando están siguiendo trabajando ahora puede ser que ahora consigan un número un código que diga uy este es el código mágico y pues ya lo creen y ya lo tengan para mañana es decir puede estar entre mañana o en dos meses más o sea esto depende de ellos eh acuérdense que crear un juego hay algoritmos hay números hay códigos que se tienen que ir como descifrando y creando ok y a veces está mal el código hay un comportamiento mal y lo tienen que volver a hacer y bueno todo lo que vayan a demorar en crear eso es la rapidez que nosotros lo vamos a tener aquí inmediatamente con nosotros ok así que bueno vamos a ver los nuevos merch es un tanque épico nombre puede cambiar el nombre puede cambiar creo que ya pasó está bonito o sea oh está bonito está bastante ah puede también cambiar el diseño ojo un poco capaz oh espera 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 oh lo que dice acá tanque suficiente capacidad de para energía para las normas pesadas o sea es de un robot de 32 de energía como panther y a su vez tiene y lo que leía atrás tiene un escudo que es como una vela por lo que comprendo porque dijo que cubre la parte de arriba por lo que comprendo lo que es es como una gorra es decir es como un paraguas todo lo que te llueve de arriba no te hace daño es decir que adiós adiós de las artillerías y pues puede ser que me gusta me gusta me gusta me gusta a ver bueno tenemos panther y quijota como ya sabemos muchos populares hemos decidido que si esto lo mencioné en el anterior video que lo van a subir para arriba para épicos ya que en el juego se nota que son épicos es decir si o si son épicos chicos un pequeño impulso wow si eso es pequeño impulso eso es solo el tip del iceberg hay muchos otros ajustes vienen pronto como parte de nuestra update que es diseñada para hacer más eh espérame esto tenemos que verlo bien diseño para que la calidad de mesh y armas sea más precisa y coherente en el futuro bueno 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 o sea esto está loquísimo chicos o sea dice así diseño para la calidad de mesh armas y mesh y que sea más precisa e incoherente en el futuro o sea estamos hablando que ehhh de verdad ahora te lo pensaste que tiene que ser coherente ahhh que paso con las sm rifle mech arena o sea tenes un arma muy rota las D-Loucher otra arma rota derrota por el sentido del daño de la salpicadura porque el daño directo está bien o sea está genial ahhh vamos siguiendo para adelante vamos siguiendo para adelante en realidad tenemos un video dedicado explicando algunos de los cambios que están en el camino asegúrense de clicar el link y verlo después del blog si no lo has ya trabaja a través de algunos muy interesantes como la eliminación de killshot y panther comenzamos con killshot y panther de nuevo bueno se han reemplazado como dije yo hermanos menores es decir que personas que ya tenemos panther y killshot estos mech no nos sirven es decir están muy poco abajo están bonitos están bonitos me gusta van a ser parecidos ok vieron lo que tienen killshot y panther ahora mismo se lo queda se lo quedarán es decir que si tenés la oportunidad de comprarte el panther y killshot ahora mismo compralos directamente o sea porque después no lo vas a tener después lo voy a comprar un poquito más adelante ok 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 a ver chicos pasa lo siguiente killshot y panther serán reemplazados y lo van a quitar de la barra de experiencia más adelante porque también lo dije en un vídeo y ellos también más adelante van a poner lo que es van a mejorar lo que es la barra de experiencia ok la van a mejorar aún más y ahí cuando van a agregar todos los mech y todos los robots del juego a la barra de experiencia y ahí va a volver otra vez killshot y panther pero con otro precio en sí ok así que lo tienen que tomar en cuenta y lo tienen que saber que ahora mismo no va a estar en la barra de experiencia pero sí luego va a estar panther y killshot cuando vengan también orion y stiker y otros robots más así que atento a eso chicos que esto es algo muy importante panther y killshot no estarán en la barra de experiencia es lo que dijeron ellos que están bien bueno tenemos 2 tenemos 2 pilotos legendarios Bueno, ya sabemos Bueno, no puedo, no sé si decirlo chicos Pero ya sabemos la habilidad innata Sobre este piloto No sé si lo tengo en embargo, espera Oh, o sea, está genial chicos Dos pilotos legendarios Ok, esto lo tenemos que ir parando Porque así lo tendremos Una de estas armas Asalto Legendaria Arma de asalto legendaria Y estaba a punto de iniciar Su primera serie de prueba Del juego, es decir Viene en el T-Service chicos Y acuérdense, yo subo Videos de T-Server Y lo van a tener Momentáneamente Rapidísimo El video Sobre T-Server Sobre estas armas Es decir Apenas que lo pueda Y se me saiga el embargo Ya lo publico Para que ustedes vean Lo que realmente hace esta arma Y el daño Vamos a parar acá Y vamos a leer un poquito Aún es pronto Pero esto es lo que puede decirle Decirte Decirle La versión actual Es un arma de plasma Que viene en 5 variaciones De costo de energía Incluyendo las más pesadas 5 Ok Vamos a partir Que vamos a pensar Que es de 32 de energía Es decir Tiene Tiene 16 de energía Vale 16 Es 1 12 Son 2 10 8 6 O sea Tiene 5 variaciones Es decir Que es energía 6 10 8 12 Y 16 Ya sabemos La energía Que viene Para estos robots Chicos O sea Si son 5 Tienen que ser así A menos que haya uno Que sea 14 Paramos acá De momento No tenemos Previa A añadir Ningún efecto De estado Es decir A un efecto Una habilidad Del arma Tendrá una alta Cadencia De fuego Cada proyectil De plasma Hará daño De Aire Aria O sea Como una Volt RPG Lo que yo me imagino Igual esto me hace Mucho pensar En otro juego Unas Magnum Lo digo así Lo tiro por ahí Pero Ah Magnum Me hace recordar Algo así Por el estilo Vamos siguiendo Mirando el video Tiene buen diseño Lo reconozco Me encanta Me gusta Así En 2D Está bueno Es ideal para Alertar A tu Oponente Para que Saiga De su Escondite O sea Que hará Atravesará 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 Las paredes No entiendo Ya No entiendo Es muy Emocionante Pero O sea Hace daño No directo Hace más daño En Por partícula Es muy Emocionante Pero El Arma Todavía Está en La fase De concepto Claro Todavía Está ahí Armándose Las ideas Inicial En cuanto Haya Algo más Revelar Te lo Comunicaremos Wow Entiendo 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 Ok Nuevos mapas Para Duelo a muerte FFA Muerte Versus Muerte Me gusta Si comentan Este video Robando Bueno Ya tenemos Todas las novedades Pasaremos En las Preguntas Y respuestas Sobre Batalla O sea Esto lo dice Porque en principio Cuando vino Mech Arena En el juego Pues Aparecía Un jefe Aparecía Un jefe Y vos tenías Que matarlo Es algo así Parecido Como Thor Que se está Armando Que está Todavía En base Creo que Todavía Ni siquiera Es alfa Ni nada Por el estilo Estaba en proceso Y pues Había un bot Gigante Que tenías Que destruirlo Ok Todavía Por lo que Están diciendo En este año No lo tienen O sea No lo van A poner Va a ser Más Futuro Esto es Tema De software Chicos Y hardware No hay problema De eso Tiene que haber Mejor calidad Sobre Celulares Y todo eso Muy bien Si Es una pregunta De cuando Tiene que Los recursos Para empezar De trabajar En otro Nuevo futuro Como eso Para ahora Los combates Son una opción Para testar Y sinergias De supuesto Puedes equipar Que no Tienen Pero Pero Todavía Esto Es la mejor Opción Para entrenar Con amigos O Ok 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 Acá está Lo que quería Decir Chicos En un futuro Tenemos Cofres O sea Lo que es Misiones Diarias Para clanes Bueno Obviamente No vamos a tener Chat de voz Chicos O sea Y es una cuestión Obvia Que los celulares Se petarían Completamente Solamente Se tendría Que jugar En PC Gaming Me charenan Ya no se tendría Que jugar Más En celular ¿Por qué? Porque Los celulares Con este juego No son compatibles Para chat de voz Es imposible Si quieren Pueden poner Discord Es lo mejor Y lo más viable Y bueno Cortamos acá Y bueno chicos Esto es todo Nos vemos En un próximo video Comenta aquí Tu pregunta Que quieres Que yo haga A Mecha Arena Y pues Nos vemos En un próximo video Hasta luego Hasta la vista Bye bye Adiós Y bueno Este video salió Muy largo Así que Perdonen Posiblemente Va a salir Muy tarde Así que Bueno Ya obviamente Ya salió Pero Lo están recibiendo Ahora tardísimo Y bueno Nos vemos Un próximo video Si te gustó Este video Dale likes Hace calor chicos Hace calor Bueno Suscríbete Y nos vemos Un próximo video Hasta luego Hasta la vista Bye bye Adiós Los quiero chicos Y hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.